El llanero solitario El llanero solitario La película de Disney que salió hace unos años atrás Esta figura interpretada por Johnny Depp Habían anunciado al llanero a tonto Habían mostrado las dos figuras exhibidas en una Comic Con Simplemente salió tonto porque realmente no debe haber vendido mucho Sabemos el amor que tiene Hot Toys por Johnny Depp Han sacado muchas figuras Básicamente te podes armar una colección solamente de Hot Toys Basada en este actor Calculo que cualquier figura de Johnny Ellos Hot Toys en Asia la deben vender muy bien Tengo entendido que es muy querido en Asia Y que siempre garpa la figura de Johnny allá Pero bueno, vamos a ver que tal Vamos a ver si es tan buena figura como yo había previsto Y ver que nos encontramos Y a sacarle todo este plástico que tiene por todos lados Perdón, me estaba olvidando el ritual Johnny, no te bañaste Bueno, la verdad que veo varias cosas muy interesantes Primero que esta es una de las figuras que siempre por ahí vas a encontrar en menor valor Ya sea en Ebay o en cualquier tienda que busques Por ahí va a ser de las más baratas Siempre va a haber alguna oferta que por ahí te sale Y si la ves ahora vas a tener una mejor idea de lo que vas a estar comprando A mi me parece que es una figura que si le han puesto mucho amor Que si sos fan de Johnny tal vez te puedas sorprender Viene con varios accesorios, varias manos intercambiables Vean que están pintadas seguramente como lo tenía en la película Eso está muy bien ese detalle Una calidad de pintura en las manos y esculpido que no es de extrañar en Hot Toys Viene con dos hachas que también tienen un nivel Que está bastante, bastante bueno el desgastado de la misma en el filo La verdad que en la hoja no está para nada mal Deja disfrazar bastante bien que ambas son totalmente de plástico Nos viene con un revólver que también viene un desgastado copado Tipo medio al estilo triay y un gatillo movible Una bolsita que es de tela y está muy bien hecha también Y unos accesorios Nos trae el reloj abierto con la cadenita de metal Y el mismo reloj pero cerrado No es que el mismo se puede abrir o cerrar Sino que te trae dos A mi me encanta como está hecha Tiene un cuerpo muscular Slim Parecido Si no es el mismo Pega en el palo Yo creo que es el mismo El mismo que Bruce Lee Que usaron para la figura de Bruce Lee DX Y bueno todas las figuras de Bruce Lee que sacó Hot Toys Creo que usaron este exacto mismo cuerpo Que es más delgado y más bajito Que el de otras figuras Me encantó que está pintado, maquillado Sobre el mismo Para darle el efecto de realismo Y tal cual como se lo vi en la película Me llama un poco la atención Tal vez debería ser así Que acá venga como el maquillaje Y en esta parte Este totalmente limpio Por ahí contrasta demasiado Por ahí podrían haber pintado un poquito más acá Pero Si le han puesto algunos detalles Acá se lo ve con un poco de maquillaje blanco Y en esta parte un poquito se deja ver también El outfit lo que les decía Me gusta muchísimo como está confeccionado Si bien solo es el pantalón y los adornos Está súper súper copado Vean todo este detalle Todos los pelitos que tiene Por todas partes Es realmente una locura La tela que han utilizado Se ve muy muy bien Se ve hecha como Muy artesanalmente Y está muy muy detallado todo esto Las zapatillas alpargatas Por ahí al ser tan de goma Contrastan bastante con la tela del pantalón Pero bueno Hacerlas del mismo material Creo que era demasiado Demasiado difícil Siento también que esta figura Tiene un par de años De haber salido al mercado Nos viene con una base Están regular Vieja escuela de Hot Toys Que dice Ya no era solitario Y tonto Es una de las pocas figuras de Hot Toys Que veo que haya mezclado pelo tipo real Con pelo de plástico Y que veo que les ha quedado bien Ya que tienen la bandana Que les permite Implementar eso Desde acá para abajo Y en la nuca De acá para arriba Es el pelo de mentira Que igualmente está bastante tapado Con este cuervo Que tiene en la cabeza Algo que yo pensé Que iba a destacar un poco más Es el tema del parecido Con Johnny Depp Que está bueno Es parecido Pero hemos visto Unos trabajos de Hot Toys Con este actor Que son de lo mejor Que ha sacado la marca Al mercado Y en este caso Está muy bien Pero creo que no está A la altura De esos otros lanzamientos Sin embargo Yo creo que gana mucho Con lo que es El maquillaje de la cara Que está espectacular Vemos que tiene Como unos detalles De cuarteado Como que la pintura El maquillaje Se secó Y se empezó A cuartear En la cara Eso está Muy, muy, muy Bien logrado Tranquilamente Podrían haberlo pintado De blanco Y nadie se hubiera dado cuenta Y que lo hayan agregado Es sumamente genial Y me gustó mucho Que también esté Maquillado En la parte del cuello Para que no contraste Tanto con la cara Y se vea Espectacular Este collar También viene con Pelos tipo Real Y está Muy bueno Y bueno Todos los detalles Del traje Que les mencioné antes Que son muy Geniales En cuanto a articulaciones Bueno, está el cuerpo Casi desnudo Prácticamente Así que no vamos a tener Ningún problema Los cuerpos permiten Un buen rango De articulación Tal vez No queremos Que esto Raspe Mucho Así que no hay que estar Moviéndolo demasiado Por un tema De que se puede empezar A salir la pintura Si le damos Demasiado Pero Tiene Como les comentaba Muy muy buen rango De articulación En todo el cuerpo Articulaciones visibles Que es algo que tal vez A mucha gente le moleste Acá en esta parte De los antebrazos Pero que tranquilamente Lo podés poner Por ejemplo De esta manera Con el hacha en la mano Y lo vas a poder esconder A mi La verdad que ganar Tanta articulación Y quedarte tranquilo De que el cuerpo No se te va a desgastar Creo que puede ser Favorable En algunas figuras En esta Como está maquillado Y todo Me parece que se disfraza Dentro de todo Bien En las piernas Lo mismo Este pantalones De tela Lo cual no va a restringir Casi nada En movimiento Y vamos a tener Muy buena posibilidad Obviamente Tampoco queremos Que tonto Ande tirando patadas ninjas ¿No? Pero Pero está Está bien Así que amigos Estamos ante una figura Que realmente le han puesto Mucho cariño En la producción Que tiene unos detalles De primer Primer nivel Que se han tomado Su tiempo Para el maquillaje Del cuerpo Los accesorios El traje Con unos detalles Tremendos Se nota que no es Un lanzamiento apresurado Sino que es Un lanzamiento Top De Hot Toys El parecido En el rostro Tal vez no sea El mejor Johnny Depp Que hayan sacado Pero está muy bien Y la pintura Que en este caso Si es Muy 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 genial La pintura Del pájaro Tal vez sea Un poco Artificial Y contraste Con el tema Del realismo Que tiene la cara Tanto realismo Logrado acá Y que se pierda Un poco acá No está tan bueno Pero no llega A opacar La figura Y creo que es Un lanzamiento Muy muy bueno Que si te gusta Johnny Depp Y querés tener una figura Tal vez lo podés ver Entre 130 150 dólares Tranquilamente Así que Si lo llegas a ver Y estás interesado Es para Aprovechar Gente Muchísimas gracias Por mirar Apoyen el canal Si les gusta este contenido Para que podamos Seguir sacándolo Regularmente Muchas gracias A los Patreons Que son realmente Una motivación Para que podamos Seguir haciendo esto Les mando Un abrazo grande Espero seguir Iluminándolos En su camino En su camino